La Pesca de Costa 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 7.40 pesaba mas hoy eh? si pesaba mas eh? que buen pescado pueblo esta saliendo eh? muy lindo pescado la verdad que pescadito medio kilo 400 500 600 bueno y este 7.40 eh? esta rindiendo muy bien la laguna a pesar de los días viste? si si? que es muy frio y bueno estamos en la peor época estamos en la peor época estamos en la época que cuesta mucho pescarlo pero bueno siempre salen y salen algunas sopresitas lindas contame como tiene que hacer el pescador para venir? el pescador tiene que llamar al 2364 55 76 25 si? sacar un turno porque la pesca es por cupo y bueno nos encontramos en un punto terminado la ruta 3 y de ahi yo los acompaño hasta la entrada del campo primeramente es a las 8 de la mañana el hora de ingreso y 17 y 7.30 el horario de egreso de la laguna que dia puede venir? ahora esta abierta todos los dias la laguna ya te digo previa reserva perfecto perfecto y tambien embarcado? si si embarcado hoy yo me tome el dia tengo un colega que me esta haciendo la guiada y embarcado tambien es por turno y te sale seis mil pesos por persona perfecto perfecto bueno a disfrutar de este pescado ahora mejoro un monton eh? mejoro mejoro de costa por lo menos va mejorando y la calidad cada dia sale pescadito mas lindo se esta recuperando despues del desove el pescado y bueno y ahora la verdad que nos sorprende embarcado hemos sacado de 8.95 8.90 800 700 gramos lindo pescadito bien colo gracias por la nota colo y gracias por la invitacion otra vez eh? no no saben que ustedes pueden estar y venir las veces que quieran cuando tengan tiempo se viene la escapadita y compartimos un churrasco y una pesca estuvo bueno el churrascote estuvo muy bueno estuvo muy bueno yo me tengo que cuidar un poco pero le saco de la chinchulina y el churrasco gracias gracias por la invitacion y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.